¡Nube, nube, nube, fuerte, nube, mucho más! ¡Nube! Vuelve a amanecer, en el cielo azul ya brilla el sol. La ciudad despierta con sus ruidos y su color. ¡El día llegó! La gente viene y va, por las calles corren, sí, sí, sí. Todos quieren que sus sueños se tornen en realidad. ¡Realidad! El viento lleva la melodía de una canción que nos alegra y hace feliz el corazón. Es un día de sol lleno de alegría y corazón. Y si alguna nube empaña nuestra felicidad, se alejará con esa canción. ¡Nanananananana! ¡Nananananana! Vuelve a amanecer, en el cielo azul ya brilla el sol. La ciudad despierta con sus ruidos y su color. ¡El día llegó! La gente viene y va, por las calles corren sin cesar. Todos quieren que sus sueños se tornen en realidad. El viento lleva la melodía de una canción que nos alegra y nos alegra y hace feliz el corazón. Es un día de sol lleno de alegría y calor. Y si alguna nube empaña nuestra felicidad, se alejará con esta canción. ¡Nananananananana!